¡Hola! Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister Gracias por ver el video Me escuchan, perdón, en Alemania, en Francia En, yo no sé cómo puñeta, siempre lo digo Pero que si en Italia En países que pues no hablan Literalmente español Así que agradecida de eso Y sabes que si estás viendo este Episodio ahora en vivo O sea que estás aquí chateando Escribiéndome cafrería y escribiéndome suciería ¿Sabes qué puedes? Mira Superchat, ¿verdad Gaby? ¿Y super qué? Supersticket Y superchat, o sea que Ustedes ya saben lo que es eso ¿Sabes qué? Si tú me envías un supersticket O me envías un superchat Acuérdate que Ya se acabó el púa No, aquí no dan propina Los invitados me dan un carajo No me dan ni un peso Hay que pagar el agua Hay que pagar la luz Hay que pagar un montón de cosas Y tú mira Ahí tú te botas Y tú te arrastras Y la gente dirá Ay, pero es que los artistas Haciendo eso Sí, porque en Francia Cuando usted hace show La gente se arrastra Y da una propinita Y te da una cosita Y se me va Ay, qué fabuloso Porque eres europea Pues yo te tengo que recordar a ti Que yo soy europea Nacida en Francia Pero criada en Río Piedras Y sabes que compras mi mercancía En teesprince.com Slash store Slash Druxila Ahí están las camisetas Las tacitas El popel Todas esas cosas Lo consigues ahí Y no tienes que ir a Condom World Ya ella está muerta de la risa Y sabes que esto se graba ¿Dónde? En GW5 Studio Por ahí está Francisco Míralo ahí Francisco, ¿Estás bien? Sí ¿Sí? ¿Ya fuiste al baño? Eh, no todavía Y, ok ¿Estás bien? ¿Y ya estás chilling? Sí ¿Ya fuiste afuera? Hiciste Espérate, ponchate Porque me gusta joderte Hiciste tus cosas bien O sea que estás Cuando usted ve a Francisco chilling Él está de camino a Júpiter Haciendo escala ¡Ya! Ah, ya pasó de Júpiter Qué bello, mi amor Ahora sí, señores Ustedes la pidieron Me lo vienen escribiendo Hace muchísimo tiempo Querían verla conmigo Porque le gusta ver gente Que le guste la joda Y el vacilón Y ella está aquí Nos conocemos hace muchísimos años Conmigo mi amiguita Esa primerísima actriz Comediante Ella es transexual Ella es travesti Transformista Transgénero ¡Li Mari Quintana! ¡Perra! ¡Perra! ¡Por fin! ¡Por fin, nena! Te perdiste y todo Me perdí todo No sabía No sé ¿Quieres agua, cerveza o algo? Aquí lo podemos pedir en confianza Un palo de whisky quiero ¿Hay whisky? Yo creo que queda por ahí Del mío, ¿verdad? Mira, si no me doy una cerveza Porque hace calor Dale una cerveza La que sea Hásela, hásela Me la doy, me la doy, me la doy Oye, Gaby Tú tienes esa nevera llena de cerveza Hablando en serio Yo pensé que era jodiendo ¿En serio me la vas a buscar? No, esto es en serio Es bien en serio ¿En serio? ¡Dátela! Porque son ennacidas Aquí tú vas para la emisora Mientras más en día mejor Claro Le agarraste a Natalia Eso no importa Somos amigas Tú estás casada Sí, estoy casada Y te va bien Digo, todavía no me he casado Pero estás bien Pero imagínate Súper bien Un majarete como Natalia No vendría más No, no, no Ella tú la ves muy como una amiga No, de verdad sí Es una niña preciosa Esa niña es espectacular Es una Barbie esa nena No es el tipo de mujer que a ti te gusta Realmente Realmente no No, hablando en serio no No No, es una Barbie Yo la pondría en mi coqueta Y ya Y ya Y la maquillo Le pongo pelo O sea que Mira, mira, mira Mira que perrería ¡Ay Dios! Mira que perrería Esto es dándose el palo Mi amor Yo no puedo creer Y yo creo que ese es artesanal Verde algo así Suave porque si Mira a ver Ese es que Sabe rica ¿Sí? ¿Fuck? ¿Fuck? Ah, fuck De cagua Mira aquí le estamos dando la pauta ¡Fuck! ¡Ay que perrería! ¡Fuck! Mira pero eso es cool Porque la gente Porque la gente pensaría Que como tú estás Eres abierta O sea sexualmente abiertamente Tú has dicho todo Que no Ah, ok Fuck Pues dame la verdad Entra la pa'l carajo Para darle la pauta A ver si me se pautan aquí conmigo Dátela pa' no beber sola Mira que cojo No puedo beber Se supone que no me la No la puedo beber Pero es que una no te va a hacer nada loca Dale ya Esos son sonetes Yo también hago lo mismo Es CBD ¿Qué es eso? ¿Qué? CBD Ah ya Que tiene CBD Me jodí Pero no se siente Mira pero yo no he desayunado Ok ¿Qué significa Que me voy a joder ¿Qué significa que me voy a CBD que tiene pasto? Eh sí Que tiene ¿Tiene marihuana? Sí No, no, no No es marihuana Ok Porque no el químico Que es el marihuana Cuando este Ay pero que especialista Francisco Cuando es THC Es que no tiene Exacto No tiene THC Es solamente CBD Eso es Mami salud Ay Dios mío Salud Me jodí Ya lo Pero se siente Se siente fuerte Se siente Se siente fuerte Mira no me asuste Tú sales de aquí Con una nota Bien Bien rica Mira entonces Pondías a Natalia En tu coqueta Pero me estabas diciendo Este Que la gente Que es verdad Que la gente piensa Que de momento Porque uno ha dicho Abiertamente Lo que uno le gusta Lo que sea Lo que a mí me gusta Que soy lesbiana Etcétera Entonces todo el mundo dice Ah pues te gusta fulana Se creen que me gusta Entonces todas las mujeres Y es como No señores Uno tiene sus gustos Igual que cualquier persona Igual que un heterosexual Pasa igual al revés Con nosotros también Exacto Que piensas que a mí me gustan Todos los machos En mi caso sí En tu caso sí Pero claro Escúchate Yo siempre Aprendí de Lorna Bando Oh Tú conoces a Lorna Claro Aprendí de Lorna Lorna siempre me enseñó Que al bicho Y al dinero No se le dice que no Dice al bicho Y al dinero No le digas nunca que no Entonces yo he aprendido Literalmente Y lo ha seguido Al pie de la tía Claro Porque por qué no No entiendes Hay que pues Seguirlo Y tú sabes Pero eso está bien Pero eso está bien Nena tú y yo nos conocemos Y la gente no lo sabe Yo creo que comenzamos Trabajando en el mismo programa En el mismo sí Tú empezaste en Sálvese Quien Pueda O bien Ahí yo empecé fija Lo que pasa es que Anterior a Sálvese Quien Pueda Yo hacía cosas en El Gran Bejuco Hacía cosas en Susay Epifanio Este Dame un break Entonces como elenco fijo Como artista Ahí Fue en Sálvese Fue en Sálvese Quien Pueda Y tanta gente Que está pegada hoy en día Que salimos de ahí Bulbu Tú lo sabes Que Bulbu también Imitando a Sonja Alessandra Fuente Ronnie de Hyper Que ya está en la radio Pero también con Bebo Tanta gente De todos Tú Exacto Herbert Herbert también Ya hacía sus cositas Ya hacía sus cosas Ya Porque Herbert es más viejo Que yo Ah sí Herbert está Mucho mayor Esa loca Tú la llamas A la noche Que está durmiendo Oh sí Con la calle Tengo que traerla Herbert pronto Y de ahí Tú pasaste a Ok Después ahí estuve En Sálvese Quien Pueda No recuerdo cuántos años Poco tiempo Porque eso no duró mucho Tú lo sabes Cabrona Eso no lo veía nadie Bueno ya no duró No O sea a veces duró Yo creo que como tres años Es que ahí tú te pegaste Bien duro con lo de Maripilli 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 ahí fue Pero un boom súper brutal Con el personaje Nos juntaron A nosotros nos dieron Portadas de revistas Al principio de que ¿Has empezado a ella o no? Pues yo siempre escuchaba Como que el comentario De que parece que Ella estaba como un poco molesta Pero nada que ver Nada que ver Es que lo de Hello Bianca Eso estaba Cabrón Hello Primera Pero más lo de Bianca Sí Y con Bianca Nunca tuviste problema No Bianca es otra cosa Yo amo a Bianca De verdad Donde quiera que nos vemos Siempre besos Abrazos La adoro La adoro A Bianca Y Maripilli Maripilli hacía eso Llamaba bien Bueno Es que siempre dicen eso Siempre Por ejemplo Ahora en estos días Que todo uno lo pone En las redes Y el periódico viene Y te publica un estatus Entonces la gente En los comentarios Estuvia Ah para eso llaman Y por qué Le dan una noticia Por eso No somos nosotros Es que el periódico No tiene nada que publicar Y hay algo señores Que se llama Entretenimiento Y entonces pues ponen A veces los estatus Que uno pone O que uno se pone a pelear Y no sé qué Blablabla Pues entonces el periódico Lo publica Pero no es que uno llama Y dice Mira públícame No Al contrario Yo odio las entrevistas En verdad O sea que estás aquí Pujá Por el reino No No pero tú sabes Que en estas Esto es un vacilón Exacto Es como que Ay sí Pero hay entrevistas De momento Que yo digo Ay Dios mío Pero Y que voy a decir Que me van a preguntar ¿Te preguntan siempre lo mismo? La parte sexual ¿Van por esa joder o no? Ha bajado bastante Ok Ha bajado bastante Pero siempre dicen Bueno Lismar y tú ¿Verdad? Como sabemos Que tú eres abiertamente Yo digo ¿A qué tiene que ver El culo con la pestaña? Y yo así como Puñeta ¿En serio? Ya después de tantos años Esme quieta Sí Vuelve con el mismo Teque que te Vuelve otra vez Digo Pero tú sabes Que el tema Como quiere es importante Claro Porque mucha gente A veces se pregunta Ah pero ¿Por qué las figuras públicas Tienen que decir Lo que son Lo que no son Lo que hacen Es importante Porque aunque yo No te caiga bien a ti Aunque tú No le caigas bien a alguien Como quieras Siempre hay alguien Que te admira Y hay alguien Que a lo mejor Tú eres un A lo mejor el ejemplo Es una palabra muy grande Pero a lo mejor Tú eres alguien Que la persona Un modelo Que la gente Se identifica contigo Y a mí me sucedió Cuando yo lo dije Por primera vez Que salió en el periódico Mucha gente Muchos jóvenes Muchas madres Incluso dándome las gracias Que ahora entienden A sus hijos Y pues eso es lo que Verdaderamente a mí Me importa El que me ataca A mí por tu bicho Realmente Y te atacan más O te quieren más Ya no Pero si lo pusiéramos Ahora en una balanza ¿Te atacan más O te quieren más? Me quieren más Cuando te atacan O te atacaban ¿Quiénes eran? ¿Varones o mujeres? Varones ¿Qué cojones? Muchos varones Pugarrones Que no tienen nada que hacer Muchos varones Y gente mayor Pero tú sabes Que pues Es otra generación Pues tienen Los criaron De otra manera Quizás varones Que para ellos Tú eras Digo lo eres Pero que eras Este mujerón Esta fantasía Y de momento Eso quizás El que tú digas Que les quita a ellos Son esas estupideces De ellos Son esas estupideces Pero Yo no sé Pero es esa cosa Del machismo Porque también Lo hacen con los hombres Como que Te ponen Todas las palabras Que te puedes imaginar Ah este pato Ah este pericón Ah este Tú viste la película Yo que soy fanática Viste en algún momento Bueno Las películas De La Mujer Maravilla La que es de ella sola Y viste Batman vs Superman O no eres Una puñeta No No lo has visto eso No soy de superhéroes Sé que tú amas A Wonder Woman Lo sé Y a mí me encanta Tengo tenis y todo Pero en la película Pues te tengo que decir Que cuando salió Batman vs Superman Que obviamente Como fanática Fui al cine A verla En la premiere La bichería Cuando sale ella El silencio mayor Es el de los varones Yo lo pude experimentar Y tenía conmigo Un fanático Y aquí no estamos Hablando de sexualidad O sea de que si ella Es gay o no es gay No 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 Estamos hablando De por ser mujer Cuando ella sale A repartir fuete Todas las mujeres Pero los varones Un silencio Me molesta Que esta puta Se arrastre Entonces lo vi En Batman vs Superman Y cuando vi la película La del 2017 Que ella sale A repartir fuete Y aquí no hay Para nadie También tú notas Ese silencio De por qué Ella se está votando No más que un macho Sí porque es que Se ha perpetuado Por los siglos De los siglos De que el hombre Es el que guerrea Es el que defiende No sé Y para el culo Son tan fácil Y yo nunca me quejo En esa parte Yo que carajo Yo no me quejo Tú sabes Que te voy a decir Algo Y tú vas a decir Esta loca Fumó Se metió algo ¿Qué pasó? Que tú sabes Que la primera vez Que yo te vi O sea que compartimos Tú estabas En el estudio grande Donde se hacía Noche de gala Y todo esto No sé por qué Porque sabes Ustedes que un día Carabamos en un estudio Otro día Carabamos en otro Y esa vez Estábamos grabando ahí Porque estábamos grabando Creo que el programa Se hacía en vivo Ajá Entonces tú estabas Con tu pelito largo Bien Con tu camisita cortita Es necesario decir Que tenía camisa corta No porque Te ve Espérate Porque a lo que voy Con el cuerpazo Te ve ya Tú siempre Tú dices que no Pero tú lo tienes Y Yo me acerqué Donde tía Hablamos Y yo tengo que decir Que en ese momento Algo Yo Yo creo que ella es familia Ajá Ajá Pero fíjate Y no hablamos de nena Ni de hombre Ni de nada Eras La típica modelo Sexy Espectacular Pero yo Y lo dejé ahí Ese radar Ese radar Que tenemos Me dio como Ajá El patómetro Y entonces Ajá Y entonces Me quedé como Pero nada Después entonces Te pedí un favor Eh Que me Que le dijeras a alguien Pana tuyo No voy a entrar en detalle Ok Eh Que me firmara algo ¿No te acuerdas de eso? No Tú compartías con un pan Con alguien Con alguien Con alguien Es que no quiero Es que si No pero no lo digas No no Ah Ya sé Ok ¿Puedo decir a qué se dedica? Para dejar el morbo No No digo no No Es trigueño Ya 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 sé Hasta ahí Ok Ok Canta chévere Ajá Que será cabrona Está bien Está bien Lo voy a dejar ahí Entonces tú compartías con esa persona Sí En aquel entonces Hace muchos años Y recuerdo Ajá Que creo que estabas en la casa Y yo te di un poster Para que Él me lo firmara Pero que memoria loca Loca Yo tengo una memoria cabrona Ya veo Cuerpo de pato Pero memoria de elefante Y entonces Ya mismo empiezan a escribir Esta La 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 Tenemos licencia Sí porque la gente empieza a quejarte Tenemos licencia La gente Ay pero mira lo que ella ha dicho Nosotros podemos Sí pero la gente se defende Ay sí Si yo digo la palabra Digo algo Y yo se defende La última vez que tuve Una de los últimos espectáculos Que hice en Bellas Artes Pedro Julio Un beso a Pedro Julio Que pronto lo voy a traer por acá Estaba allí Yo le dije No empiece a joder Porque la palabra Si digo gay No va No funciona No funciona No tienes permiso de decirla Y yo pues Estos maricones Ya para que pudieran Claro Porque entre nosotros Tenemos Esa licencia Lo malo está Cuando eso viene cargado Claro De un odio Que vengan Oye como Si a mí me dijeran Ah esta Negra cabrona O sea Si es que Es la connotación Exacto Yo siempre le he dicho Cuando viene acompañado De un odio Es que está mal Porque a mí la gente Cariño me dice Negra No pasa nada Puñeta soy negra Exacto Es como cuando Cuando yo me encuentro A vigoró Y ay llegó este pato A mí no me molest Porque vigoró No es personal No lo está haciendo personal Exacto A mí me encanta Miguel Morales Cuando me dice cabrón Sí porque él lo dice Como te excita Sí y eso que Miguel no me gusta Pero me excita Te excita Sí Miguel tiene algo No sé Tráelo para acá Tráelo para acá Sí lo debo de traer Porque Miguel se ve tan 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 cómico y qué sé yo Pero tú que lo conoces Sabes que en el fondo Él no es así Tú un papá cabrón Y bien protector Bien protector Un papá hijo de puta Que se ha dedicado A esa niña Que ella es una vieja Este De verdad que Miguel Y sí todo el mundo Obviamente lo conoce Como libretista Como comediante Pero es bien serio Sobre todo Es bastante serio Jode con cojones Pero es una persona Como bien La gente pensaría que No sé lo que piensa De todos los comediantes Que estos se meten estos Son borrachones Son estos Miguel yo creo que ni ve No sé Yo creo que no Yo creo que no Pero ahorita Estaba haciendo un live Antes de que llegara En Facebook Entonces solamente Dije bueno señores Los tengo que dejar Porque voy a entrevistar Hacer unas entrevistas En el día de hoy Y la primera invitada Es una persona Que me la habían pedido Y es bien HP Bien hijeputa Le gusta la joda Y la querían ver Dale Y todo el mundo Liz Marie Quintana Liz Marie Quintana Ya lo que es fama Liz Marie Quintana Que es fama Eh tienes fama Ya Pero por qué Nadie dijo son Ya nadie dijo la búlbuna No no Liz Marie Quintana Liz Marie Quintana Liz Marie Quintana En el fondo Realmente Cuando tú estás En la soledad De tu casa Tú 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 Liz Marie ¿Qué tú tienes De lo que tú Proyectas Realmente Diablo Bueno mi nombre Es Liz Marie Quintana Represento al pueblo De Canobras Diablo Mira yo soy Públicamente Yo soy bien vocal Bien vocal Con las cosas justas Con lo social Y yo creo que eso Es algo bien mío Bien mío No lo hago Ni para pautarme Y yo estoy en mi casa Y esas son las cosas Que me preocupan Cuando veo las noticias Cuando abro el periódico Cuando abro Facebook Eh Yo creo que yo soy Como soy públicamente Soy Soy en mi casa Soy en la intimidad Eso sí Soy tímida Que la gente No lo cree un carajo Nadie me lo cree Es que no Yo sé que no hay manera O sea no hay manera Pero soy una persona Bien tímida Una persona de que Emilia a veces me dice No pues bájate allí Pregúntate algo a yo Porque me voy a bajar Yo no Yo no me voy a bajar Soy súper tímida Aunque no lo crean Yo Yo Bueno tú me has Obviamente tú me has visto De nene Cuando estoy en Y yo no soy tan No Claro que no Yo soy como No tímido Pero soy Eres más bajito Sí Eres más bajito Y la gente me ve de nene Y quiere ¡Ay! Tú te quedas como que Sí Entonces a veces la gente Me ve como que Ah hazme un chiste Ah pero te ves Bueno no Si yo tengo la confianza Contigo Pues vamos pata abajo Obviamente porque hay una confianza Pero si no Pues soy súper tranquila Como hola Mucho gusto Tienes ahora La producción que está con Raymond ¿Esto es stand up O eso es otro? Otra cosa No Ese es mi stand up Ese es mi stand up Este Que lo vi en promoción Así que vamos a pautarlo Desde ya Tienes tu stand up Deja que te cuente Que es 3 y 4 de junio Este es producción de Miné Con Ulises Rodríguez Madeline Ortiz Eh ya tú sabes Sí lo sé Es bello ese niño Yo le doy mucho like A las cosas que él pone A todo A todo No importa lo que ponga A todo Y le pongo cositas así Como media capciosa A ver si me lo empuja A ver si Pero Míralo ahí Que bella Pero espérate un momento Y esta producción ¿Viste? Gabi Yo no dudo nada de Gabi Pero yo no sabía que Gabi Tú tenías esto Eso mismo ¿Sabes quién me hizo ese bustiel? ¿Quién? La mami Rudy Rudy está cabrona Me hizo ese bustiel mamá Pero mira que yo Tengo hasta cintura Para eso ya te lo Para eso me lo hizo Tengo hasta cintura Sin respirar Pero tengo cintura Y lo esperaste Te lo entregó después Porque ella En el momento Y pa Ponte y te quedó Pues ella Yo le envié las medidas Y ya Y cuando llegué a la casa Y yo así como Puñeta ya En menos nada Ella está cabrona Póngmelo ahí de nuevo Para comentar algo rapidito Ok ¿Tienes Esto es el cuándo? 3 y 4 de junio Deja que te cuente Deja que te cuente ¿Estándop? Estándop En el centro Ya este es mi estándop Número 7 Yo creo Obviamente Tuvimos el receso De la fucking pandemia Así que fueron dos años Que no hablé No dije nada Ok Así que Tengo mucho que contarles Aparte de eso Este año Cumplí 40 años Así que Tengo mucho De que hablar Cuando tú haces este Lo escribes tú Escribimos las dos Escribe Emine Y escribe yo Obviamente Yo le pongo Lo que es la cafrería O le digo Ella no es así Yo debo Compartir con ella Pero es poquito Ella no es así Emine es súper seria Es bien seria No es muy sociable Que digamos Sí lo sé O sea Es educada Obviamente Es educada Pero no es como yo Que a lo mejor Que se yo Puedo entonces Prestar atención Pero Emine está En su mundo Sí yo sé Y si algo no le interesa Ella no puede ni disimular Sí se le Es como no Es que esto es una mierda Vámonos Ok Perdón mi amor Ella escribe Y tú escribes Sí las dos Siempre yo le digo Pues entonces Vamos a contar Porque hay cosas Obviamente porque Mi stand up Yo siempre parto de mí Y pues obviamente Hay cosas que sí Que ella sabe Pero quién la sabe mejor Yo Y pues obviamente Pues ella que es la que tiene Esa cosa de escribir Pues me dice No pues esto va acá arriba Y yo le digo Pues entonces Aquí va un puñeta Aquí va un carajo Y es un trabajo Totalmente en equipo Tengo que aprender contigo Porque ustedes están Escuchando Aquí va un puñeta Aquí va un carajo Tú vas a mi stand up Y los puñetas Están al garete Al garete De verdad Pero bueno Yo en mi stand Bueno en mí Es que son estilos En mi stand up Mi amor No hay ni bloqueo Esto Que se joda Punto con Pero todo tiene Su público Sí Lo que pasa es que Pues por lo menos A lo mejor en el estilo Por poner una palabra Que yo hago Pues obviamente Hay una historia Claro A lo mejor esa historia Se va por un lado Pero después la retomo Y a veces Cuando tú estás A lo mejor diciendo Chocha chocha Bicho 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 Puñeta 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 Pues ya la tercera vez No te funciona No te funciona Sí Pero entonces Hay que saber Hay que saber Dónde va Ok Y te das cuenta Que tu público Cuando tú lo tiras ¡Wa! Claro Porque lo esperan Porque lo esperan Porque lo esperan O porque ya estoy llegando Ahí A ese final Que ese es el punchline A veces un puñeta Funciona cabrón Y tu público Es ¿Cuál es que tú dices Esto es lo que Cuando se abre el telón Yo voy a ver O sea Por decirte un ejemplo Son los nenes De kinder Por decirte un ejemplo Son los adolescentes Son los que fuman Son las doñas ¿Cómo tú catalogarías Tu público? Tengo mucha mujer Ok Tengo mucha mujer Yo creo que Bastante De mi edad Pero mucha gente mayor Mucha gente mayor Pero entonces Cuando estoy en la calle Loca ¿Qué te pasa? Los niños Y yo digo Puñetas Hacer el maquillaje Creen que soy bozo O algo Imagínate O que soy Lady Magic Debe ser el brillo En los ojos Pero me ha pasado Que hay niños Que los papás vienen Y dicen Mira es que mi nene Dice Que te ha visto Y los papás no saben Quien soy yo Pero el niño Que a lo mejor En casa de su abuela O no sé qué Por ahí ha visto Raymond y sus amigos No sé qué Me han visto Y dicen Ah sí Ella sale Me pasó hace poco Con un niño Una niña Con los dos Con los dos Con los dos Pero Es que estoy tratando De no embarrarrar Mira embarrarracharme Está rica Está rica Y las niñas Obviamente Pues la cuestión Del maquillaje A veces Que si la soltijan O me ven las uñas No sé Me siento Lady Mágica Cuando ves una nena Que tú sabes Que se va a ir especial ¿Te das cuenta? Chiquita ¿Cómo que se va a ir? Es especial en el sentido Que tú sabes Que le va a gustar Lo mismo que te gusta a ti Ay sí Eso es bien lindo Sí Sí Es súper lindo Mira Y en el programa de radio Hace poquito Llamó a una que tenía Qué sé yo Seis años Una cosa así Oh my god Diciéndome que Cuando yo sea grande Quiero ser como tú Sí Yo le dije que lo pensará bien ¿Verdad? Que lo pensará bien Pero te lo digo ¿Tú piensas que por Por tu preferencia sexual O por No, no, no Yo creo Por lo que ven Porque como te dije ahorita Hay algo que ve la gente En las figuras públicas Oye como me pasó a mí A lo mejor con una Huilda Calvia Claro Hay algo que a ti te gusta De esa persona Que tú no sabes Detectar lo que es Hasta que obviamente Tienes una madurez Y creces Pero nunca te ha pasado De una nena Que tú te des cuenta Que tú dices Que lo que le gusta Es jugar pelote Si tú dices Esta va a ser hermana Ajá Y te ha dicho Yo quiero Sí Digo grandecita Ya cuando No A mí me pasó con un nene Como de seis años Y yo me di cuenta El nene es bien Girly Y el papá Tan orgulloso Me dice Dile papi Que tú quieres ser Y es como ella Y yo Ok Se supone que yo hago En este momento Ay perfecto Una profesional Un nene bien profesional Pero el nene Mi amor La mano ya la tenía Claro Sí Y pasa Pasa Y lo hacen Con esta timidez Y los papás Pues sí Como que no se atreven Es como mire Es tu hijo Puñeta Va a ser tu hijo Tu hija No importa qué No importa qué ¿Cuántos son en tu familia? ¿Qué te queda? ¿Papi y mami están vivos? Sí Sí ¿Y tú tienes cuántos hermanos? Uno Tengo un hermano Que es menor que yo Si yo tengo 40 Él tiene 37 36 35 ¿Y la artística Tiene eso? O sea No sé si lo es artístico Pero el look Lo tiene Tiene el look Y le gustaba bailar Y eso Pero así de que le gustara La actuación Yo creo que yo soy La primera en mi familia So antes Cuando yo te conocí En Telemundo ¿Tú habías estudiado ¿Qué? ¿Actuación? Yo estaba Yo estaba Sí Yo estaba Yo estaba en Carolina En la UPR de Carolina Entré por Humanidades Ahí estaba En el En el círculo de teatro Y después fue que pedí El transfer Para la Yupi Y ahí entré Al departamento de drama Y no me gradué Un carajo Porque empecé a trabajar Ya estaba en la televisión ¿Y qué te apasiona más? Cuando actúas Cuando Haces comedia Bueno Si haces comedia Actúa Pero La comedia La actuación Lo serio El estándar Ay Dios mío Lo de modelo de video Porque todo el mundo sabe Que tú eras modelo también de video Hace mucho tiempo Sí Este Me apasiona el teatro Me apasiona el teatro Ya sea drama Comedia Si me pones a escoger Entre televisión Y el teatro Teatro Yo creo que la mayoría del actor Te va a decir Que siempre es el teatro Esa conexión Que hay con el público Ese ambiente Es demasiado cabrón Es algo que nadie va a entender Sí La adrenalina Y el nervio Esa tercera llamada Y tú diciendo Ay Dios mío Que se vaya la luz Que se abra la tierra Esos nervios De que tú no quieres salir al escenario Pero cuando sales Todo se transforma Es demasiado cabrón No es la misma emoción Porque obviamente a mí me pasa también Cuando hago teatro No es la misma emoción Cuando tú dices Es que hoy tengo función A cuando tú dices No voy a ir para el canal a grabar Sí Es más tedioso Ay es como Que otra cosa Es más frío Es como ya grabaste Te fuiste Es distinto Me gusta obviamente Me gusta estar frente a las cámaras Claro Pero no sé si te pasa Que en televisión No es que te quieras ir Pero cuando llega la hora de ir No sí me quiero ir Pero sí Pero en teatro Por ejemplo Se acabó la función De Bellas Artes Y tú te quedas Como que Si hicieran otra A las once y media Tú no puedes ni dormir Tú no puedes ir directo A tu casa a dormir Después de una función O por lo menos yo Nunca Yo tampoco No puedes No puedes Tienes que bajar Esa adrenalina Internalizar Todo lo que pasó Es otra cosa Es mágico Y no sé si te pasa Que en Bellas Artes Se acaba la función Obviamente hay una hora De cierre del teatro Entonces empiezan a cerrar A los cameros Y tú como que No me quiero Me quiero quedar aquí Yo estoy bien Me quiero quedar aquí Y entonces vas y visitas Al otro camerino Y el otro camerino Y mira que es que Van a cerrar El parking El ojo Hay que salir ¿Dónde tú conoces A Alex Soto? ¿De dónde? ¿Cómo? Porque todo el mundo Sabe que tú eres De esa casa Es como hija Yo conocí a Alex Soto Por Héctor Méndez Ok Porque Y por Gerardo Rodríguez Oye No se ofendan Es que le decimos así ¿Dónde Gerardo Te entregaba los libretos? A mí me los entregaba En Tía María Por eso te estoy Yo creo que a mí Me llegó a entregar Uno como en Tía María En otro fue como En una avenida Como baja Te toma Y te explicaba la obra ¿Cómo era? Sí Me decía pues Tú entras a las líneas Entonces viene la loquita Entonces viene este muchacho Que es como un stripper Y entonces nada Él baila Hace su número Y no sé qué mierda Y nada Tú eres como que la muchacha Y lo queremos Que tiene problemas Que tiene depresión Y yo no sé qué tal Era como un drama Un cabrón Un cabrón Y nosotros no entendíamos ¿Por qué a mitad Salía un cabrón stripper Y había un show De stripper En medio de la obra O de draga O de draga Pero bueno Había que hacerlo Funciones escolar Y las dragas presentes Sí Era una cosa como Ok Y el departamento Te compró esta obra Y saben que Salen los strippers Y a mitad Ah bueno Si te la compraron Pues cool Mete mano Entonces Héctor Es el que te presenta Y entonces de ahí Que no recuerdo Cual fue la obra Pues Vida de herejes Sí Pero yo creo que Antes de eso Yo hice Ay Dios mío Era Otra Y estaba Paya En el elenco Era como Algo de Catalino Yo no sé qué mierda Yo creo que fue La primera obra Que hice con Alex De ahí es que lo conozco Y de ahí pues Vamos Después hicimos Vida de herejes Y era mi madre Era mi madre El de no Súbete más el negro Para acá Ese puño negro Que no sé qué O sea Aparte de todo esto De Alex Soto Y de lo que veo De ustedes ahora Desde que empezaste Con el reguero De gente De la comunidad Full Full Que perrería Porque Era algo que yo tenía ahí Yo decía Puñeta ¿Por qué Por qué esconderlo más? Porque fíjate Aunque Aunque Eres lesbiana abiertamente Pero en aquel momento No Y pues Era como que Esta única muchacha Yo decía que no Pero ya había probado Lo que pasa es que Obviamente La cuestión familiar ¿Verdad? Yo creo que Y ya me hay rush No Y realmente nunca lo hubo Pero tú no lo sabes De momento tú dices Ay puñeta Mi mamá ¿Qué le voy a decir? O mi papá Dios mío Mi abuela Sobre todo mi abuela Que vuelva a lo mismo otra vez Otra generación Otra época Es que para las nenas Yo no sé por qué Se les hace bien Más complicado Pues Yo no sé Porque tú sabes Que nos Nos ponen el sello De que tú Naciste Y es casa Te pares No sé Aburridísimo Uy fatal Aburridísimo Fatalísimo Horrible Yo imagino Todas las que estudiaron contigo Que están casadas Con hijos Que a lo mejor Ya hasta son abuelas Que Yo tengo amigas Que parecen de noventa No lo puedo creer Y las veo yo así Bebiendo en la barra Como hola Así Está brutal ¿Estudiaste en Kodak? ¿O nunca? ¿No es de allá? En Carolina no 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 porque yo Mi mamá y esas Pues sí Son de acá de San Antón De Carolina Yo estudié en Canóvana Ok Estudié en Canóvana En la Luis Hernáez Y ¿Tienes contacto con esa gente? ¿O algunos o no? Algunos Sí Tengo algunos Algunos Tengo algunos Y vas a los reencuentros Si hacen algunos Una puñeta No Yo tampoco A veces ni les hablo por Facebook Voy a ir a un party Sí Es que es bien complicado Porque hay veces Que nosotros que estamos En el medio artístico Es que ellos están Como que se quedaron En la En ese marasmo Sí Sí Pero tengo algunos Que sí Que nos hemos encontrado Por ahí Bebiendo Y que son panas Desde que estábamos Mucho más que la high Y somos panas Y podemos anguear Y beber Pero de los reencuentros Como tal de clase ¿Conociste Gemini ¿Dónde? En este negocio Sí Y había escuchado De ella Obviamente Y ella había escuchado De mí Hasta que un día Había una función En Coribante Ajá Y Carlos Vega Me dice Ah pues ven Que no sé qué Bla 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 Y yo estaba dejada De la pareja anterior Que tenía De la pasada administración ¿Nena o nene? Nena, nena, nena No, ya con nena Ya a par de años Este Y entonces pues Fui a la función Y la producción Era de mine Y Vega le dice Mira que le hiciste aquí No sé qué Para que la deje entrar Así como no Y ahí fue como que Ella me ligó Y la cosa Pero ella tenía Ella tenía pareja Yo tampoco Por eso ella me dice Entonces ella me dice Pero como tú nunca Te diste cuenta Y yo loca Porque como no eres Tan expresiva Pues yo A mí me tenías que decir Las cosas directas Y decirme Mira tú me gustas O qué sé yo Qué bueno que lo dices tú Porque he compartido con ella Y a veces la mire Y esta puta Yo le caigo pesada Sí, no Todo el mundo piensa lo mismo Pero como ella Todo el mundo la conoce Dirígeme Y no jodas más Entiende Oye me estás viendo ahora Dirígeme Y no jodas más Llámame Vamos a trabajar Pero no ya Se me queda mirando Y yo Porque ella me quiere dar Si yo no le echo nada Y sabes que es lo peor Que te está mirando así Y está pensando en otra cosa No está ni siquiera mirándote Ok A mí me lo hace Son 10 años ya A veces me está hablando Yo le estoy hablando Y ella está así como bien seria Y yo como que ¿Me escuchaste? No me dice nada Y yo digo Me está escuchando una puñeta Al rato Es que me dice Tú me estás diciendo algo ahorita De tal cosa Es como Muerta Me muero Emine tiene demasiadas cosas Una mujer tan inteligente Que tiene esa mente Como a mil Pensando en todo Que si en su clase En la obra que está dirigiendo Ella escribe Actúa Dirige Ella Exacto Pero no actúa Sí Hicimos Antes de la pandemia Hicimos Hasta que los zombies nos se paren De todas esas cosas Que ella hace De este negocio ¿Cuál es la más Que tú dices Ya lo empezó a joder ya Que es estricta Que tú dices Ya él está yendo Dirección Cuando dirige Lo había escuchado Por eso te pregunté Esa Diablo mano Emine Es una cosa demasiado cabrona Porque Oye No es porque sea mi pareja Y sí que se joda Porque es mi pareja también Pero es que ella Emine se aprende hasta los libretos De todo el mundo Ella se sabe El libreto Y ella sabe que Y ella lo escudriña tanto Que es como Tú te vas a parar Aquí por esta razón Porque más ahorita Va a pasar esto Y entonces ya tú estás aquí Hasta los saludos Ella los dirige Y los monta Es una cosa cabrona ¿Improvisas o no Tiendes a improvisar En una obra? Si se da la oportunidad Sí Pero no es que abuse De eso Por respeto Claro Sí Porque a veces No es ni necesario Entonces a veces La gente está como Que en un morcillo Cabrón Un rato Ahí como Para Porque se va Se pierde Y se pierde La esencia De lo que es la pieza Pero si se da el momento De que este me tiró esto Y yo le puedo contestar Con algo mejor Porque no necesariamente A veces si lo tuyo Está más cabrón ¿Por qué te voy a ¿Por qué te voy a opacar eso? Cuando estás actuando ¿Te ha pasado Que alguien Te sacó No digas nombre Pero alguien Te ha sacado Varias veces Consecutivamente Muchas piezas Que hayan trabado Junto Que te dice Este cabrón Esta cabrona Va a venir Con una loquera En plena pieza Sí, ha pasado Está cabrón ¿Verdad? Y encojona Nena, nene No digas nombre Simplemente nena, nene Hubo una Sí, una nena Nena Y te ha pasado Con ella varias veces Sí, pasaba Constantemente Y nunca ni relajando Ay, después que fueron A comérselo Ah, sí, pero no importa Pero seguí haciendo lo mismo Sí, lo seguí haciendo Da igual Es que hay personas Que a veces es como Ay, Dios mío ¿Cómo voy a decir esto? Pero es que hay personas Que a veces quieren opacar Lo que está haciendo El otro compañero Gracias Y es como Mamabicha o mamabicho Gracias Cada cual tiene su momento Gracias Y tiene su espacio O sea, no porque yo haya dicho Un chiste cabrón Y tú veas que la gente Se está riendo Es como Ah, espérate Pues tengo que soltar algo Yo Tu momento va a llegar Tú más adelante te votas O sea, yo creo que todo el mundo Tiene su momento para votarse Entonces hay gente Que no puede bregar Con que Con que el otro A lo mejor Sobresalga más No sé si te ha pasado Si te ha pasado Me dices Sí, me ha pasado Que Te hacen esas cosas Y a veces son Figuras Públicas Bien reconocidas Que si tú lo dices La gente va a decir Mira esta Lo que está diciendo De fulanita Quien único Nos cree Son nuestros Amigos Del entorno Que están fuera del teatro Que si nos fueron a ver Se dieron cuenta Y te lo dicen Sí En tu casa Y te dicen Esta cabrona Trato Exacto Ya ha pasado Con gente grande Entonces tú te tienes Que quedar callada Porque muchas veces Esta gente grande O son panas O son amigos Del mismo círculo Y tú dices Mejor yo no digo nada Porque si digo algo Picheo Tú lo dices una vez Porque entonces Lo dice Liz Marie Quintana Es que ella es problemática Es que sí Ay Dios mío Yo pensé que a mí Me iba a ver No mi amor Pasa Pasa Y entonces La mierda es que entonces Hay público Que se da cuenta Y hay público Que no O sea Siempre está el público Que lo que le gusta Es esa joda Y que se joda No importa cuánto Tu morcilles Es como Ah diablo Quedó cabrón Pero hay otra gente Que es como Sí ya basta Y que le incomoda Y se dan cuenta Pero Uno es el que a veces Tiene que mirar Mastica y traje Es como Por decir Para que tengan una idea Es como Si Y voy a decir Un nombre es grande No sé si has trabajado con ella Pero Una Rita Moreno Como si Rita Moreno Estuviera en una obra contigo Un par de veces En varias piezas Y te hiciera lo mismo Entonces A veces uno Como actor Como actriz En la soledad de tu casa Tú dices Que necesidad tiene esta señora Exacto De venir cada vez Que estamos ensayando A hacerme isto Exacto Una puta que tiene Oscar Que tiene Que es ello Pasa Y es que tienen issues Sí Tienen issues Y son Los actores somos Bastante inseguros Bastante Muchos Muchos No voy a hablar por todos Bullying En el negocio Alguien Que yo me haya enterado Y por lo menos de frente No Ok De verdad Y si no No me he dado cuenta Lo picheo Es que yo soy bastante Es que está cabrón Yo le digo las cosas A la gente Como Tú vas directa Directa Si no me gusta esa mierda Si te caigo mal Pues te caí mal Y sigo Y lo que es bueno Que hoy en día Tú cuando haces piezas De teatro Que cobras 3 mil dólares Por pieza El bicho mío Cobra 3 mil La cara Que nosotros ya te escribí Que estabas ensayando Con vigor y de aquí Que no pagas los ensayos Está cabrón Está cabrón He visto que En esta pieza Que tuvieron ahora Porque estoy Bueno o tienen O tuvieron Depende cuando salga Depende cuando salga esto Que estaban con vigor Tú nunca habías Trabajado con vigor Yo había hecho con vigor Este amor en la hamaca Este Pero él no actuaba Él la producía Y jodía Obviamente Pero Estando en esta Del casi casi Donde él está actuando Donde él es el protagonista Pues Pues nunca Así que Te está rascando la cabeza Así que Lo de Joder Fue triple Trabajar con Luisito Es una puta aventura Es como Todos los días Llega Con una idea Nueva Tengo esta idea No Mejor di Hay un director Que es Nolan Otero Hay un director ¿Y él le cambia a Nolan? Todo Y dice No 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 Este le decía Yasmín Entra Mejor entra por aquí Y es como No pero espérate Es que hay un director Canto de cabrón ¿Y Nolan pues? Nolan lo conoce también De hace muchos años Han trabajado mucho A Luisito uno lo hace ¿Para qué puñeta pone a Nolan? Yo sé Porque Luis es así Y a Luis hay que dejar Que él haga lo que le salgue Los cojones Si pone a Lourdes A que haga las relaciones Públicas Pero él va a las entrevistas Que él quiere Ah sí Y a cualquier canal Porque Luis hace lo que le da la gana Ah cabrón Él tiene licencia para eso Pero joder Joder No di esta línea así Y yo no Pero es que el chiste funciona Si dejo esto así No Eso es una mierda Eso es una mierda Eso no va a funcionar Ya verás que no se van a reír Y yo así Luis espérate No 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 Pues entonces aquí es apagón No no pues ya no hay apagón No y si ponemos este mueble Puñeta y escenógrafo Exacto ¿Cómo tú has podido Dentro de este negocio Que hay de todo Mantenerte siempre alejada De lo que son los vicios Porque yo nunca te he conocido Digo a lo mejor Has hecho tus cafrerías Claro Pero nunca ha sido como que Como decir Drusilla Que mi mamá me metió todo Pero Pero otras personas Que fulanito bebe Que él fuma El otro se amanece Tú siempre En esa parte No hay por donde Pues mira el alcohol Yo bebo Sí claro Pero tampoco es O sea no eres Manny Manuel Que está todo el tiempo Tú sabes Bueno lo que pasa es que Después que yo bebo No guío Ah ok Que es distinto Y además tú bebes San Juan Y tú eres de allí Exacto Y si se me hace más fácil Me voy rodando para casa Claro Pero es Es lo único De verdad que Yo tengo hasta licencia De cannabis loca Y nada que ver Allí está poniéndose seco Y yo digo Dios mío Ni para meterme droga Yo sirvo Pero bueno Bebe ¿Cuál es lo tuyo? Whisky 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 con agua ¿Con agua? ¿Por qué con agua? Con agua de la pluma No sé Para aguarlo un poquito No eres de darte el estrag No Yo sí Y tú sabes que Que yo empecé a beber A beber mucho Como después de vieja Ya mis Treinta y pico O sea la gente Nunca fuiste el de beber No Nunca Un palo me duraba una noche Y ahora no sé Qué ha pasado en mi vida ¿Qué pieza de teatro Te encantaría ser Que todavía no has hecho? ¡Hija puñera! Que tú ves O que la ponen en escena De nuevo Y tú Ay coño Es que sé persona Eso y yo Ya no En verdad En verdad En verdad Me cogiste bien duro Debe de haber una Lo que pasa Que a lo mejor Sí Y hay una que me encanta Y me apasiona Y es como ¡Wow! Pero yo no canto Ni bailo ¿Cuál? Chicago Bueno pero La amo Yo amo Chicago Cabrona Pero yo ni canto Ni bailo O sea yo me lo imagino Y es el número uno Mundialmente No importa Yo lo sé cabrona Pero 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 puede ser Te pueden haber arreglos Yo tengo que entrenarme Para eso Como dos años Pero en teatro Si es Se puede Gabi tú que estás ahí Se puede bregar Si Si tú estás cantando Para que suene bonito Se puede ¿no? Sí Sí Claro Que te esgalille Pino canta una puñeta Pero yo amo Chicago Me encanta Chicago Cantante favorita femenina De Puerto Rico Ah Una nada más Tengo que decir Bueno todas las que tú quieras Ernita Lo sabía que iba a decir Ernita Y tú sabes que muchas chicas Yo tengo hasta el tatuaje De Ernita Y me bulean por eso Muchas chicas De la comunidad Lesbiana Son fanáticas Están divididas Yolandita son más los varones Sí Y Ernita es como más las mujeres Amo también a Yolandita Me encanta a Yolandita Sí Pero es Ernita Y Lucecita Las has conocido a las dos A Yolandita y Ernita Sí Las he conocido ¿Y qué tal? Súper cool Súper Súper Son divas Pero Pero divas lo digo en el buen sentido Sí, sí, sí Son unas perras Me encantan Tienen unos bozarrones cabrones Y súper cool, mano Las dos están cabronas Pero Yolandita es como más pato Sí Yolandita Yolandita es como más pato Yolandita es un travesti Bien cabrón Y esas tacas que se pone Es un pato De verdad Yo me atrevería a hablar sexualmente de cosas con Yolandita Que obviamente con Ernita Por más open mind que sea No me Como que no me atrevo Sí, con Ernita hay cosas que tú haces como ¿Y con Lucecita? ¿Has tenido contacto? He tenido contacto también He tenido contacto ¿Qué pasa? No, no Pero es que ella es perra No, pero yo Luce Luce es perra ¿Y qué? Maya, mami Una vez me dijo Me dijo Allí en Telemundo Me dijo Ay, yo soy fanática tuya Y yo así como Y yo fucking derretí Y yo O sea, Luz Esther Benítez Me está diciendo a mí Qué fucking fanática mía Qué puñete es eso Pero la amo O sea, esa es la voz nacional La amo A Lucecita Ernita Yolandita Me encantan Tú haces obviamente un personaje Con inspirado en la India Sí Ella Super Divina Es otra cosa Maravillosa Maravillosa De hecho somos vecinas Allí en el viejo San Juan Oh, sí Y ella vive por allí Y te la encuentras Hace tiempo que no la veo Pero sí Me la encuentro así Por ahí No estamos en mejor estado A lo mejor ninguno De las dos Claro Pero ella es fabulosa También, fabulosa Cuando te estás dando el pal Y estás en la calle Pasándola cabrón Y viene un fanático Una fanática Notas Pues que aunque tú Tú notas La pasas cabrón O siempre viene alguien Como que no te quiere ver así Pues que hay gente Que yo no entiendo Que la gente se moleste Porque yo esté bebiendo Algo así No Y si le molestas Dos trabajos Tiene Claro Pero tú sabes que siempre Te ven como pues Ay, pero es que está bebiendo Como que No A lo mejor lo hacen Por aquello de Ah, es que Que me escriben después Y dicen No, es que como te estabas dando el palo Y estaba con tus amistades Pues no me atreví O sea, lo hacen En ese sentido En ese sentido Pero de que le moleste Como que Ay, está borrachona O algo así Pues que yo sepa No Algo que te haya pasado Que estés O con palo No palo Pero que tú digas Vete No sigas jodiendo Ah, chos Sí, hay gente Que a veces Mano Yo no le digo Que no Nunca a nadie Puñeta A nadie A nadie Nunca No importa Yo esté Con gafas Porque no tengo Maquillaje Con poco maquillaje Que me vea descabronada Nunca le digo que no Pero hay gente Que de momento Pues a lo mejor Pues uno le acepta el palo De mira Un palo para ella Y para su pareja Claro que sí Cool Hacho y se quedan Tres horas Ay, cabrona Sí, hablando mierda Hacho Y tú así como Mano, gracias Y pues tú vas Y le pagas entonces El round a la persona Entonces, pero ¿Cuándo te vas a ir, mamá bicho? Sí, sí ¿Cómo cuándo? Pues empiezan a hablarte Del video de Héctor de Fadel Hacho, ese video Estuvo bien cabrón Y sigue Y sigue Y sigue Y es porque son gente Acuérdate que están En la nota de ellos Exacto Y entonces como Está chévere Cool Ya te acercaste Pero no te vas a quedar Tres horas Digo, hay gente Que se ha quedado conmigo Jangueando toda la noche Pero hay gente Pues más cool Sabes, no sé qué Pero hay gente Que es como Como pega ahí Que no te dejan Es más, no te dejan Ni hablar Has tenido que ponerle Un stop bien fuerte A alguien De que Estoy pasándola cabrón Bien pocas veces Pero lo he tenido que hacer Pues tiene que haber sido Alguien que de verdad Se le jodía Jodía con cojones Hacho, jodía con cojones ¿Y cómo le dijiste? Y yo le dije Mira, sabes qué Yo estoy con mis amistades Gracias de verdad Pero, verdad Si me ves por ahí Súper cool Pero Ya No, no, no Está bien Yo sé que tú estás En tu rato libre Y yo, no es que Ni esté en mi rato libre Pero no se va Sigue Es que a veces Sí, sí Y está en su nota La persona Sí Porque hay gente Que coge unas notas Mi amor A mí pasó una vez En Cabo Rojo En Cabo Rojo Yo estaba jangueando Y había una muchacha Con un corillo Y esta persona Se me sentó al lado Ella se da cuenta Que yo no estoy bien Porque Yo estaba haciendo Unas escaras cabronas Y ella se me queda mirando Y sigue hablándome By the way De Carolina Y de la escuela Y mira Que tú no te has encontrado A fulanito Porque mira A las dos de la mañana Yo en Cabo Rojo O sea Yo no estoy Mi cuerpo Usted ve mi cuerpo Pero mi alma no está No está Yo estoy trascendiendo Mi amor Ella siguió Y siguió Y yo estaba Bueno mi amor Pero bola bola En Júpiter No no mi amor Yo tenía una mezcla Pero aquello era Que bueno Y yo en una Me quedé así Le dije a la loca Que andaba conmigo Y me dijo Se jodió Y yo mamá Tú no te das cuenta Que yo no estoy aquí Que yo estoy volando Yo estoy flotando Mira Yo tengo en el sistema Teque que teque Que teque Que teque Que teque La última me la dio ahorita Y estoy Como los Jetson Flotando literal Tú te puedes mover Y ella Y entendió Finalmente Pero que pena Llegar a eso Que pena llegar a eso Es verdad Porque es como Si tú Dentro de tu nota Tú tienes que ver Que yo Te estoy tratando Como que Ah sí Gracias Coño Gracias Pero sigue Pero sigue Es como Para y a veces O la esposa O viceversa Es como Mira ya Vámonos Ahora que dices La esposa Te ha pasado Que estés pasando La cool Chévere Llegó el muchacho Está con la esposa Están en ese sonsonete De que hay la foto Hay Liz Marie Que simpática Que se yo Pero te das cuenta Que están buscando La manera del trison De a ver si caes Sí Yo sé Que yo sé De que Y cuando mira La tipa está puesta Para el número Lo he visto por ahí Alrededor Sí Alrededor mío Lo he visto Alrededor mío Lo he visto Pero Alrededor mío Las mujeres se ponen Sí Sí Bien fuerte O sea Hay mujeres Que me han puesto Públicamente No es que me No es que me escriben Al inbox Esconde de nada O sea En un post Es como Yo soy estrell Pero si Pero contigo Ajá Pero si se diera Una oportunidad De probar No sé qué sería Contigo Eres hermosa Bella Qué perra Y entonces es como Ah Cool Maravilloso Que la gente Viva su sexualidad Se abierta Que bueno Allí ya cruza rápido No pero yo no le doy Ni like Por si es caso Ella lo ve Sí Claro A principio A principio Para ella Fue bastante Yo creo que fue Un poco difícil El ver Todos los comentarios A veces Sobre todo De hombres Y no sé qué Y era como que Pero por qué Le ríe las gracias Porque obviamente Pues antes de yo Decirlo públicamente Pues uno jugaba Ese juego De Si soy estrés Y dice Esta es cosa De la edad De inmaduro De que soy La mujer con tetas Que no sé qué Que bla 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 Pues a lo mejor Yo jugaba ese juego De o soy estrés O qué O qué es esta nena Qué es esta nena Y pues si a lo mejor Respondía Y le jajajaja Y ella como que Me aguantó y me dijo Hello O sea Porque le estás riendo Ese chiste tan horrible O no sé qué Y pues ahí Pues ya Tú has tenido Suerte Dije es cierto Tú has tenido Mucha suerte Porque yo te veo Cuando haces día a día Haces otro tipo De programas Y El trato De las féminas Contigo es Cool O sea No sé ni cómo Tú sabes por dónde Yo voy Es como que bien divino O sea Tú eres otra compañera más Sí Súper chévere No te tratan ni especiales Como que si estamos Hablando de nenas Hablamos de nenas Si estamos hablando de nenas Hablamos de nenas Y tú me gustas Porque tú Hablas de tu pareja De tu relación De alguna chica Con mucho respeto Y lo dices Esta es la que hay Y Dagmar se queda divina Ginmar se queda divina No hay como que Sí No porque la gente Pues es suerte Porque tú sabes que No, claro Y tengo una suerte Cabrona Y soy Bueno Súper agradecida ¿Verdad? Con el universo Primero porque He podido trabajar En todos los medios Radio, televisión, teatro Y yo creo Que es que como Yo soy A lo mejor Tan así Soy lo que soy Punto Y entonces a mí nadie Que yo sepa Nadie a mí me puede Ni tiene por qué ver Como competencia Para empezar por ahí Y otra cosa Es que saben mi vida Saben cómo yo me expreso Pues si yo estoy aquí Es por algo Y si me pusieron En ese programa En aquel momento Pues también era por algo Y de verdad Que con todas Me llevo Súper cabrón Yo sé que Detrás de cámara En su casa A lo mejor una doñita Se quedaba espantada Cuando yo estaba En día a día Y de momento Yo decía No porque mi novia Me imagino que se le caía La taza de café Y no son de las que llaman Al lobby de Telemundo A joder Y dicen Esa niña Que saquenla de ahí Porque ocurría Mira para allá Que la caminata Y que puñeta Tiene que ver la caminata Con que me gusten las cricas No, no Y entonces para todo A veces Ah, Raymond ahí Que la verdad La cagó Por haber metido Esa muchacha Es como Raymond es un empleado más Señores Yo una vez hablé con Raymond Y le dije Loco No puedes pegar un cuerno No puedes sacarte el bicho En una esquina a mear No puedes hacer nada Porque la gente te ve rápido Con la dichosa caminata O sea, te jodiste Sí Y aparte que se creen Que él es el jefe O el productor Es como No señores Raymond es Es vieja con peste azofrito No tiene nada que hacer Ha hecho jodían Jodían Joder Jodían Cuando yo estaba En día a día Jodían Ha estado en la calle Te has sentido Por ejemplo A mí me pasa En el supermercado Que alguien se da cuenta En el caso tuyo Obviamente Pues ya todo el mundo sabe Tú no te disfrazas como yo Pero te has dado cuenta Que hay una doña Ah, porque esto no es disfraza O sea Yo estoy a un brochazo De verme como tú Y eso que yo me he metido Hoy en los pómulos heavy O sea, yo no tengo Ni blush Al lado tuyo ¿Te has dado cuenta Como que está esta doña Que Sí ¿Te das cuenta? Sí, es como Sí Es la muchacha esta Sí Porque entonces No quieren mencionar Ni tu nombre Y ha habido alguien Que empieza a tirar puya A hablar de alguna estupidez No, porque en estos programas De televisión Yo por eso no veo televisión Porque es que Ese programa Mira, ese programa de Raymond Que sale Salen tantas comediantes Sí, pero Es un gane meterle en la góndola A veces hay gente Que a lo mejor Porque la otra persona Se quiere tomar la foto Pues si te hablan Como que Ah, cool Disculpa Es que como Yo no veo televisión Y a veces te lo dicen Para menospreciar A veces te lo dicen En un tono que tú haces Y a mí me importa un bicho Que tú no veas televisión No me lo tienes ni que decir Porque ni yo Que trabajo en la televisión Veo televisión O sea, yo casi ni veo televisión De verdad Tú no les contestas nada Yo lo que les contestas Es que bueno Que no ves televisión Mejor Lo mejor que haces Ya la dejo A veces le digo No te pierdes de mucho Exacto Y te miran con caras Y qué sé yo Y se quedan como que Está pendeja Claro, porque tú eres Ah, y ahí caes mal Y entonces Ah, la bicha soy yo Pero es que Porque me tienes que decir Bueno, en verdad Yo no veo televisión Cool Bueno, en verdad Yo no escucho radio Bueno, en verdad Es que yo no voy al teatro O yo voy a ver Más que X cosas Es como Está bien No tienes que Pues tu pareja Sabe quién yo sé Pues ya No importa No tienes que venir A rematar con Así, pero ¿Cómo es que tú te llamas? Aclarame una duda Tú hiciste Digo, no sé ¿Tú hiciste libros y sueños? No, en el Canal 6 ¿Hiciste algo que tuviera que ver Con estudiantes? No No Yo sé que eso fue Elisa Noris Pero no sé por qué te vi en algo ¿Has hecho cosas en el Canal 6? Comunitario Así No Nunca Hice una Pero que yo creo Que nunca salió No Yo creo que no Considero que tú harías Una buena villana ¿De verdad? Sí ¿Tú crees? Tengo cara No, lo que pasa es que como eres tan Estás tostada Eres simpática Eres un hijeputa Quizás como no tienes ese sentimiento de maldad Digo, que yo sepa ¿Verdad? No, yo soy una persona buena Dentro de ti A lo mejor Eso te puede quedar cabrón como actriz Porque vas a Vas a hacer algo que no harías Que es opuesto Digo, aunque hay muchas actrices en este país Que siempre han hecho de villana Y ellas son malas Y lo son Saludos a Ángela Meya Que son perras Ángela es perra La amo La adoro Pero si es bruga Es bruga De esa vieja guardia ¿A quién tú dices? Diablo Esta cabrona me encanta Además de Ángela Además de Ángela Este Mano Marilyn Pupo Se la ha hecho a cualquiera Sobre todo En la comedia No hay mujer Que tenga un timing Más hijo de puta Que la señora Marilyn Pupo Sí Y tiene una personalidad Cabrona Yo amo esa cabrona De verdad Lo de cabrona Es con respeto Sí, a ella le gusta Porque ella es perra No, Marilyn Pupo es perra Ella habla igual Ella habla igual Es perra Ella es perra Pero Marilyn es sí En la comedia Súper cabrona ¿Con quién no te has trabajado Que te gustaría trabajar De esa vieja guardia? Este Diablo Yo he trabajado con Ángela He trabajado con Charon Riley He trabajado con Camil Carrión He trabajado con Marilyn Pupo He trabajado con Johanna ¡Wow! De verdad Con Johanna yo nunca Yo quisiera Sí En algunas Yo he estado Como pareja de mi negra Que soy verdad Que ella está de directora Y yo he estado a lo mejor Como apuntador Ah, ok O sea que he trabajado con ella He estado ahí Y en el escenario también Diablo Yo creo que no me queda ninguna Con Alba Yo he hecho algo con Alba Sí, yo hice con Alba Eh Psicosis Que fue una Que fue una serie Para la televisión Alba es fabulosa Puñeta para detrás Con Cordelia También he trabajado También He trabajado con Ah, con Idalia Nunca Con Idalia Sí Oh, mi amor Idalia es de usted Y tenga Con Idalia Pérez Eso es un mujer ¿Qué? Con Idalia nunca Ay Dios mío Si se me queda Alguna actriz Hay una que falleció Que yo sé Que a lo mejor Te hubiese gustado Trabajar No sé Con Ofelia De Acosta Oh Ofelia Te dije Ofelia De Acosta A mí me hubiese gustado Trabajar con Ofelia Norma Kandal Diablo demasiado cabrón Estoy mencionando Los nombres Diablo te está Hacho demasiado cabrón Con Lujo Lilia Fon Diablo Verdad Lucy Boscana Uff Diablo cabrón Te fuiste Me gusta Te salió el cabrón Te salió el cabrón De verdad Diablo Pero tú sabes Que tuve El diablo El privilegio De trabajar Con quien yo admiraba A quien yo admiraba Desde pequeña Y era con Agüilda Calvia Ah perrísima Ahí hice Hice una obra con ella Que es Milagro de Helen Keller Tita Estuvo aquí hace poco Tita Guerrero Y el espectáculo de ella Que presentó El Beasarte Y su estilo Ella fue bien clara De estando A ella le gusta mucho La producción El montaje El sub y baja El vestuario El show Ella misma lo dice A ti te gusta ese trip También O te gusta más Pararte frente al micrófono Me gusta que tengo Un poco de todo Pero uno conoce Sus limitaciones O sea yo no soy Tita es una excelente Bailarina Y en mi show Y en mi show En mi stand up En los pasados Yo hacía imitaciones Y yo cantaba en vivo Con mi fucking voz Este Pero es comedia Vamos así que Pero me gusta Que tenga Sí que tenga Un poquito de todo Pero me gusta más Lo Lo hablado Lo Tita obviamente Para arriba Para abajo Para esto Pluma Y esto Ojalá yo tuviera Pero ni la condición Física tengo para eso Con Sonia Valentín ¿Has actuado? No Ella Producía Ella Sí ella me dirigió En lo de psicosis Ya son panas Ya están Ya 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 hay amor Ok Tú sabes que Ahora Ahora Te voy a regalar un secreto Voy a regalarte un secreto Tú sabes que Este secreto Lo llevo guardado Hace muchos años Ay me encanta Ay contigo Era que yo iba Ese día ¿Verdad? Ahí voy Ahí voy Tú Yo te iba a entrevistar Ay Dios Para Ver algo tuyo Y entonces Vinieron con el sonzonete En el canal De que no te podía Yo entrevistar Entonces Te dijeron Que alguien Tú nunca me habías dicho esto No te lo estoy revelando ahora Porque yo sabes que en algún momento te iba a entrevistar Y Te dijeron que alguien Oye Gaby Es que es la misma Mami Es que eres De verdad Estas cabronas Te dijeron que Alguien no quería ¿Verdad? Ajá Que alguien no quería Que yo estuviera allí Que yo hacía allí Y la persona Que te dijeron Espérate Espérate El apellido Es con N No digas nombre ¿O no? Eh No El apellido termina con N Ah Sí ¿Sí? Ajá Termina con N Termina con N No Te mintieron No fue esa persona A lo mejor te la has querido todo el tiempo Quien la La persona que no quería que yo te entrevistara Fue otra Persona Y tú me dices esto ahora Después del papelón Porque en el momento que tú fuiste Es que me dijeron a mí Que no saliera Porque no te iba a entrevistar La entrevista estaba cancelada Y qué sé yo También me hicieron creer Lo mismo que te hicieron creer a ti Pero eventualmente Ojalá y vean esta entrevista Pasaron los años Y como yo siempre supe La maldad que había en otra persona Pues Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Tú sabes que Tú sabes que mi amor Los villanos de noventa Siempre hacen sus maldades Y siempre tienen Personas que los tapan Pero en algún momento Esas personas que los tapan Abren la boca Pues no fue Esa Para que tú veas Esa persona que a ti te dijeron Es el diablo Que la quiero mucho Y yo la quiero mucho Ella yo la quiero mucho Y tengo muy buena relación con ella Pues esa persona Que esa persona dio órdenes De que Yo no podía estar ahí Que no soy puñeta Yo me diesen Fue otra Que es amiga de ella Pues yo me diesen Cabrona Y con el Dios te bendiga Te mete la puñada Ya Bueno me diesen Cabrona Cabrona Tú esperaste Tanto tiempo Para decirme Pero yo te iba a decir ¿Qué ibas a hacer? Ah bueno Le tenías cosas a la otra A lo mejor Sí Dame otra cerveza Que esto se jodió Espérate Esto antes Pero ok Pero La otra persona Yo la conozco Por favor Claro Y porque esa persona No me quería allí ¿Cuál es la razón? Pues porque tiene Un equipo de trabajo Que todos son unos cabrones Son malos todos Malos Por eso es que están jodidos ¿Se parecen los apellidos? Sí Son malos Esa gente es mala Sí Papito Dios Ya sé quién es Tu dieta Claro Yo se supone Que no bebas Y tú me has dado Otra cerveza Me va a matar La señora de la dieta Porque yo que estoy con una ¿Quién llegó? Yo también estoy A dieta Ay que bello Mira quién está ahí Que es la que hay Mira Vamos para la otra Dale Después hablamos Porque después yo te voy a llamar Y tú me vas a dejar así No bueno Te tengo que dejar así Porque eso a la gente le gusta Que te deje así nena La gente le gusta Pero que O sea Y puñetas Y dejó que yo insultara O sea Yo insulté A Sonia Que dieron Portada Digo hicimos las pases después Pero portada Y todo Es como Pero Sonia te dijo Que fue ella La que mandó a hacerlo No Ella me dijo Que no había sido ella Después te dijo la verdad Después cuando Después cuando nos sentamos Comimos Nos reunimos Te dijo que no Me dijo que no Que no había sido ella Y tú le crees Sé honesta Sí Sí Ah pues entonces Viste ahí está ya Yo le creí Pues ya Entonces estoy mintiendo Ay yo me Yo acabo de Infartar Aquí Nunca me había pasado Una cosa como esta En una entrevista Yo sabía Yo siempre esperé Este momento Para decírtelo Porque si te lo hubiese Dicho En la privacidad De por allá Pues ok No no Pero yo quiero que Como a mí Yo me monitorean Yo quiero que sepan Que sepan que todas Las barbaridades que has hecho En algún momento Las vas a pagar Porque a mí también Me hicieron cosas Y la gente dice Ay no Olvídate de eso Ay no Eso es pasado No bicho Hay gente que merece ser Acabada en vida La realidad Eso lo aprendí De Nina Flower Y Alex me hubiese Dicho lo mismo Oh claro que sí Alex me hubiese Dicho lo mismo Pero nena Valcarado Pero que bueno Que nunca trabajaste A mí De esas mismas personas Dios mío Espérate Ay se supone Que no siga hablando Pero mira Yo una vez Hace muchos años Yo no trabajaba En ese canal ya Y una vez Yo estaba Corriendo como que Lo que era el PR De la obra Porque lo hacíamos Entre nosotros mismos Y pues yo era La que llamaba Y decía Mira coño Entrevista Que no sé qué carajo Y entonces Llamo y me dice Ah sí pues a tal hora La entrevista No sé qué Para que estén En esta sección Bla 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 Pues chévere Llegamos No sé qué carajo Y me dicen Después que yo estoy allí Y me dicen Sí pero tú no puedes Estar en la entrevista Y dice Estabas en otro canal No yo no estaba En ninguno En ese momento Yo creo No yo no estaba En ninguno Porque por eso Yo iba a salir En cámara Podía hacer la entrevista Y dice Sí pero Es que me acaban De decir Que tú no puedes Estar en la entrevista Y yo le digo No digas nombres ¿Quién te dijo Me acaban de decir Alguien de la producción Alguien de la producción ¿Nena o nene? Nena Conté Este Cuatro letras El nombre Yo creo Sí Bajita Es como un apodo Sí Esa misma Sí creo que fue ella Ajá ¿Viste? Que no te estoy mintiendo Y yo digo Pero 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 puñeta Llevamos comunicándonos Hace una semana Por email Porque tú me lo dices Ahora Ajá Pero como en este medio Tenemos pocos canales Que si para promocionarnos No sé qué Yo le digo Pues los dos compañeros míos Los dos actores Pueden dar la promoción Por favor Sí, sí Con ellos no hay ningún problema Yo me fui tan encabrona Porque el problema es conmigo Con la vocecita así Ajá Y entonces después Con los años Después muchos años Entonces me ocurre esto Que me pasa Yo dije En ese canal no me quieren Pero es por una persona Aparentemente Tú sí Porque es que ella lo coge personal Tú has visto las películas Que oye Yo creo que Si he cruzado dos palabras con ella Es demasiado Si es que no hay que cruzar Aparentemente no hay que cruzar No, no, no Por eso Yo ni la conozco Pues Mejor Yo sí Como yo sí la conozco Yo puedo hablar Yo sí Yo conozco Mi amor Y mientras yo tengo un minuto de vida Le voy a hacer la vida negra Por cabrona Tú sabes qué Por mala Y te vas Mira Salud Salud por eso Mira Mira Te vas a quemar en el infierno Well done A chicharrar Y yo así Tirándote más fósforo Y más fósforo Y más fósforo Mira Qué peligroso Tú sabes La que te llamó Y te dijo Mira que tú no puedes Tú has visto la película The Omen Nunca has visto esa película Claro Ok Tú sabes que The Omen Es el anticristo ¿No? El niño Y al final de la película Siempre Tú te enteras De que Mucha gente Que lo protegía Eran enviados también Pues esa que te dijo Esa mente Son enviadas Para proteger a la otra Así son Es o así Que son Son el diablo Yo he quedado bruta Sí Son el diablo Viste Yo no te estoy mintiendo No te estoy mintiendo La verdad No hemos dicho No hombre Pero Te lo juro que salgo de aquí Llamo a Sony Y le digo Mira loca Mala mía Después de tantos años No Ya pasó Son amigas Sí No sí Son amigas Y nos comentamos en Facebook No Que ella y la otra Ah Ella y la otra Son amigas Son amigas Pero y cómo Creo que tienen Mira Pues Deja Deja que te cuente Sí son amigas Son amigas 34 de junio Ajá Dale 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 la obra Dale En Bellas Artes De Santurce Para boletos Tcpr.com 7925000 Este Yo pensaba que era el stand-up Y tenías otra pieza No Y el stand-up Es lo de Raymond No Eso no es de Raymond Raymond es mi PR Por eso Porque cuando yo digo de Raymond Es que lo mezclo Como parte de tu equipo Ah exacto 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 Pues ese es el stand-up No De la obra La que tengo Es la de Luisito Pero hace para ser nulo Has visto en la red de Raymond Diablo Es no enseñando el culo Esa era la edad Que le ha dado con eso Debe de ser A veces yo veo una foto Que digo porque tú estás enseñando el culo Loca Bien brutal Bien brutal Pero si a él le gusta Y se siente rico Tienes que ver la entrevista Que le hice hace poquito A René Monclova Que le dice Si vas por condado Y me ves a mí en una esquina Me dijo Doy reversa Y yo le digo Y cuando de reversa Te encuentras Raymond Arriet A Raymond Arena Me dijo Le doy para el frente Entonces Y pues te monto a ti Porque no quiero hacer otra Porque está cabrón René está cabrón Si te montas en un ascensor ahora Subiste al PH Se abre el ascensor ¿Quién te gustaría que te recibiera? Porque van a hablar un rato Porque vamos a hablar un rato Hablar A charlar Día diablo Pero hablar normal Hablar Bueno no sé Si es un mujerón Que te la quiere estirar Que feo No vas a hablar normal Dale Dale que me diste Mary Striep Aunque no sepa inglés Ok No sé inglés Es una puñeta Pero Mary Striep Pero si ella hablara español ¿Qué hablaríamos? Ah diablo mano Le preguntaría como que Su proceso Es que la tipa me parece Una fucking genia Esa cabrona De la actuación Y las caras No sé Le preguntaría muchas cosas Ok Y si fuera una chica espectacular Que tú Emine no existe No ha nacido Y esta mujer espectacular Y dice Esto se va a joder Ay Dios mío Ok Que Mine no existe No es Nina olvídate de Mine Un mujerón ahí Fabuloso Papi boy Yo sé que vas ahora Espérate Ay Dios mío Espérate Espérate ¿Quién? No sé Este Es que yo tampoco Me atrevo a decirte Porque es que a ti te gustan Como más Es que como que no Que yo no ¿Qué tú me vas a ¿Cuál tú me pondrías? Me dirías Fíjate Yo te vi Yo te majarete cabrón Ajá Yo te veo con una Karol G No sé por qué Uh Viste la pegué Karol G Karol G Es súper linda Y tiene una Tengo lindas nenas Para tirársela Bueno pero me tiene que gustar Cabrona Me tiene que gustar Pero si Esa cabrona tiene Es sexy Es talentosa Tiene toda esa mezcla Que tú dices Sí Kani no sería justo Kani Fíjate No la he visto con esos ojos No Me cae cabrón La tipa La amo La adoro Pero no No la he visto Son ya sería justo Son ya está cabrona A lo mejor Una bellaquera No en una isla desierta Son ya Ok Yo amo esa cabrona Eminesto es suponiendo Eminesto es suponiendo Esto es joda Échame la culpa a mi nena Tranquila Esta no me va a dirigir No me va a dirigir Ay Dios mío Bulbu Ay esa perra Bulbu está cabrona No sé La veo como Como sister Sí Bien cabrón Debe Pero qué pasa Pero no me vas a creer Cabrona La esposa de Cotto Melisa Tiene una cara de que Dale para que yo Llevarme a Cotto Ok pues dale Esa La esposa de Yankee no No La melicolora No 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 Ernita Sí Sí Yo lo sabía Pero Eminesto Si tú no estuvieras En el mapa Eso es si tú no estuvieras Así que tranquila Que no te van a quitar Los frenos del carro Mira hasta las mujeres Hasta las mujeres Yo creo que se llevarían Ernita Lo tiene 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 Ahora mismo Un varón Tú no lo miras Con otros ojos Que eso es Pues como un pana No Y obviamente normal Puedo decir Diablo que bello Ese cabrón Es hermoso Ricky Martin Es hermosísimo Este Pedro Capó Es guapo Eh Si yo puedo decir Que un hombre es guapo Pero de ahí a Ah ya Ya no A métemelo Ya no 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 Ay yo sí Obvio En mi caso Yo sí Tú sabes Y tú Hay alguna mujer Que te llevaría Eh Alguna mujer Que yo me llevaría Sí claro Eh Hay una actriz mexicana Que se llama Altair Jarabo Siempre hace de mala No sé si tú eres Muy de novela No Hace años Ella me encanta Ella me fascina Eh Vas a morir con la que voy a decir Porque es puertorriqueña A ver Patricia Corcino Me mata Es perra Sí Patricia Corcino es bella Es así Puede que sí Es perra Yo creo que te jodería A ella a ti Sí yo sé Patricia Corcino me encanta Me gusta Patricia Yo creo que es la Patricia Ah Mimi Pavón Ah Mimi Pavón es Eva Mimi Pavón también Hay muchas bellas Es que hay muchas bellas Sí Sí Pero es que en verdad Me pones a pensar Porque de momento Es como Johnny Me lo creas o no Como que de momento Pulvo es bella Yo encuentro Sí hermosa Pero que yo no digo Como que Con ninguna he pensado Oh diablo Sí que rica Me la llevaría Que la gente siempre piensa Como estábamos hablando Al principio De porque soy lesbiana Pienso así Es como No en verdad Porque como todas son Son panas Nunca las veo como Diablo estás rica Pero pues Antes de ir ¿Me has hecho trisón? Gracias por estar Aquí a acompañarnos ¿Nunca has hecho? Sí Has hecho Sí La cara es de que sí Pero es que eso es rico A mí me gusta La terapia grupal funciona Este No recuerdo No Pero sería un cabrón Sería chévere Sí Sería un palo Mira perra Gracias Tú no te has bajado Esa cerveza Pero mira Es con lo que me he bajado Y mira todo lo que yo he hablado Por eso es parte de estar aquí Que cuando yo vea esto Voy a decir Dios mío Me arrepiento de haber dicho eso Te agradezco que hayas estado conmigo A ti Sabes que realmente No trabajamos lamentablemente juntas Porque no se nos ha dado la oportunidad Ahora yo sé Ahí estoy Que Eminem Va a considerarme Para alguna pieza teatral Protagónica Que se yo La casa de Bernarda Alba Ah Excelente La carreta Algo así Y Eminem Yo quiero Das el personaje Realmente lo das Yo siempre lo he dicho O sea Yo salgo a esos personajes La carreta La llamarada Amarilla Todas esas cosas Eminem Cualquier clásico Cualquier clásico Eminem Me vas a llamar Me vas a dirigir Le está cabrón Porque eso es como decirle A Gil René Que me dirija Que son Eminem y Gil René What my good putas De los dos Así que mami Te envío un besote Mami gracias por haber estado conmigo Sabes que te aprecio mucho Igual Que de verdad Siempre que nos contactamos Y nos comunicamos Siempre la amistad Siempre ha estado genuina Siempre Y la otra pregunta Que te voy a hacer Antes de irme ¿Le hablas a Tragallaza Todavía o no? Exacto ¿No le hablas? Claro que si Ese es mi hermana Ese es perra Ah, eso es perra Cocina cabrón ¿Qué, qué es? Cocina cabrón La voy a traer pronto ¿Para qué me la están pidiendo? Ah, pues tráela Yo a veces la llamo Mira, hiciste tal cosa Ah, pues dale Paso por ahí Yo paso por la casa Me vas a la comida Y ya Tú sabes que me mata Porque Nosotras hacemos show Y antes de hacer show Yo digo, loca Si yo digo amarillo Tú dices amarillo Si tú dices azul Yo digo que es azul Porque la gente nos pone a pelear Por los lujos Somos dos cosas Completamente diferentes Son bien distintas Cuando nos encontramos Yo, loca Pero la gente Nos sigue poniendo a pelear Entonces yo Obviamente Jonathan y Nelson Se juntan Y yo digo ¿Por qué nos pelean? Porque la gente Nos pone a pelear ¿Por qué? Y yo si somos divinas Y son bien distintas Pero del cielo a la tierra Somos dos cosas A eso si tenemos algo en común Y eso que le haces La gente le puede joder Somos unas perras En el micrófono Oh Yo creo que son Las duras de las duras Somos high Pero estamos high Mami, gracias Un beso señores Ya ustedes saben Trayendo los mejores artistas ¿Dónde? Muriendo de bella Hello Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister Sister ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!